Saludos y bienvenidos a OTN Reviews and Comics. Hoy estaremos hablando de Sandman, esta adaptación de Netflix al cómics. Mi nombre es Onyx Romero y comencemos ahora. Esta adaptación de cómics de Sandman se establece en 10 episodios y estos episodios prácticamente es una historia distinta, pero con cierto nivel de congruencia. El primer episodio trata de cómo el rey de los sueños Morfeo es atrapado por el mago llamado Magnus. Este mago ya con conjuro, en vez de atrapar a la muerte, atrapa a el rey de los sueños y el rey de los sueños pasa 100 años tratando de salir. Lo más interesante es que una de sus creaciones llamada Corintios o la pesadilla fue la que se escapó e inclusive le aclara al mago que no atrapó a la muerte, sino que atrapó al rey de los sueños. Este mago quien quería atrapar era la muerte, ya que un hijo había fallecido y él quería traerlo a la vida nuevamente. La serie en este episodio nos trata de identificar cuál es el propósito y quiénes son los protagonistas de este primer capítulo. Este primer capítulo es muy interesante porque te define básicamente cuál va a ser la trama. En este capítulo él pierde todas sus herramientas, que es el diamante, el yermo y la arena. Ya al final del capítulo logra escaparse y vuelve otra vez al reino del sueño. El segundo episodio, que se llama Los anfitriones imperfectos, se trata básicamente de cómo él vuelve a restaurar su reino, ya que había quedado en pedazos debido a su ausencia y se habían ido todos los residentes del mismo. Él trata de recuperar sus herramientas gracias a las moiras, pero debido a que no tenía suficiente fuerza, tuvo que buscar una de sus creaciones para conseguir algo de fuerza y poder enfrentarse a ellas. Este capítulo se va a tratar de cómo él comienza a buscar sus herramientas y una de ellas es la arena, que empieza a buscarla, el diamante y el yelmo. La primera parte que más me llama la atención de este segundo episodio es que tiene una ligera parte de comedia o de sentido del humor cuando está Caín y Abel y Caín no paras de matar a Abel. En este episodio, cuando trata de recuperar parte de su fuerza con la gárgola, que fue creada obviamente por él. En este episodio vas a ver que la trama se basa básicamente en cómo Pesadilla Corintios trata desesperadamente de lograr tener esas herramientas antes de que Morfeo las encuentre y busca a Étel, que fue la amante del Magus, que fue el que trajo a Morfeo debido al acto de magia que hizo y trata de lograr tener esas herramientas para destruir a Morfeo. El capítulo número 2 básicamente es eso, cómo comienza esta guerra entre Corintios, llamado también Pesadilla, y Morfeo. Pasamos al episodio número 3. El episodio número 3 básicamente empieza a establecerte la trama de la película como Étel, que fue la amante de Magus, empieza a buscar o a reunificarse con su hijo ya que ella quería deshacerse de ese diamante para que su hijo no corriera peligro, pero ya era muy tarde porque Corintios estaba detrás y aunque ella logra destruir a Corintios momentáneamente, Corintios regresaría. Una parte interesante también es cuando entra el personaje de Constantine, que en este caso es mujer ya que es un ancestro de los que ya anteriormente el Rey de los Sueños había conocido. Esta parte me gusta porque solamente este personaje bien atractivo y yo creo que ese spin-off que va a venir de Constantine va a ser excelente. Y la trama se vuelve muy entretenida entre lo que está buscando el Rey de los Sueños y lo que está buscando Étel para proteger a su hijo, aunque Étel al entregarle el amuleto de protección pierde la vida. En este capítulo 3 básicamente lo que se trata, el episodio número 3 básicamente lo que se trata es encontrar el yelmo y la arena, aunque ya se está viendo simultáneamente como también está buscando el rubí. Así que es bastante entretenido porque están corriendo los dos temas simultáneamente, ya sea Étel con su hijo, que obviamente Étel no había envejecido por el amuleto que tenía, y el Rey del Sueño con Constantine tratando de buscar lo que es la arena. Y ya pudo dar con uno de los demonios que le dijo que el yelmo estaba en el infierno. Así que el capítulo 3 termina muy bien y deja un buen cliffhanger para el capítulo número 4. En resumen, estos primeros capítulos, estos primeros tres capítulos, lo que hacen es que están bien desarrollados y nos dan una explicación cómo empieza todo y de la participación de cada personaje que va entrando a la trama. La acción es variada, no es constante, pero cada final de capítulo te lleva al otro capítulo. Esto se conoce como cliffhanger. Realmente no es un cliffhanger, no es un amarre sólido, pero sí es interesante para que te den deseos de seguir viéndolo. Próximamente estaré haciendo un video con el episodio 4, 5, 6 y 7 de Sandman. Así que este ha sido mi resumen de los primeros tres capítulos. Espero que si los viste, compartas conmigo en las partes de abajo en comentarios. Si quieres verla, déjanos saber. Si no te interesa para nada, coméntale en los comentarios. Mi nombre es Onyx Romero para OTN Reviews and Comics. Chaito pues.